Tiempo es una palabra que se enciende y que se apaga No se tiene ni se atrama, no se gira ni se para El tiempo no se detiene, ni se compra ni se vende No se coge ni se agarra, se le odia o se le quiere El tiempo no se le habla, ni se escucha ni se calla Pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña Tiempo para entender, para jugar, para querer Tiempo para aprender, para pensar, para saber Un beso dura lo que dura un beso Un sueño dura lo que dura el sueño El tiempo dura lo que dura el tiempo Curioso elemento el tiempo El tiempo sopla cuando sopla el viento El tiempo ladra cuando ladra el perro El tiempo ríe si tú estás riendo Curioso elemento el tiempo 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 Hace días que te observo, montado con los dedos Otras veces te has reído, ni una mano me ha valido Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro Ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno Y si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo Y si quieres más, pues grita De que tienes miedo, a reír y a llorar luego A romper el hielo, que recubre tu silencio Suéltate y ahí cuéntame, aquí estamos para eso Pa' lo bueno y pa' lo malo Llora ahora y ríe luego Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo Y si quieres más, pues grita Hace tiempo alguien me dijo ¿Cuál era el mejor remedio? Cuando sin motivo alguno Se te iba el mundo al suelo Y si quieres yo te explico En qué consiste el misterio Que no cielo, mar ni tierra Que la vida es un sueño Si salgo corriendo Tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Te tiendo la mano Tú agarras todo el brazo Y si quieres más, pues grita Si salgo corriendo Tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Que el blanco sea blanco Que el negro sea negro Que uno y uno sean dos Porque exactos son los números Depende Que aquí estamos de prestado Que hoy el cielo está nublado Que uno nace y luego muere Este cuento se ha acabado Depende 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 De que depende Que según como se mire Todo depende Depende De que depende De según como se mire Todo depende Que bonito es el amor, más que nunca en primavera Que mañana sale el sol, porque estamos en agosto Depende Que con el paso del tiempo, el vino se hace bueno Que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo Depende Depende De que depende De según como se mire, todo depende Depende De que depende De según como se mire, todo depende Que no has conocido a nadie, que te bese como yo Que no hay otro hombre en tu vida, que de ti se beneficie Depende Que si quiere decir sí, cada vez que abres la boca Que te hace muy feliz, que si al día de tu boda Depende Depende De que depende De según como se mire, todo depende Depende De que depende De según como se mire, todo depende Depende Y depende De que depende De según como se mire, todo depende Depende De que depende De según como se mire, todo depende De según como se mire, todo depende De según como se mire, todo depende Prohibido fumar Prohibido el paso, peligro de muerte No se permite respirar Se prohíbe ir al infierno Entretenerse, querer o quererse Prohibido pensar Está prohibido ser, saber Tener ideas, opinar Se prohíbe terminantemente Gritar, protestar, oponerse Estamos prohibidos Estamos prohibidos Estamos prohibidos Prohibido amar Enamorarse, besar, tocarse Buscar los bancos que hay en el parque Se prohíbe pisar el césped Está prohibido correr o correrse Estamos prohibidos Estamos prohibidos Estamos prohibidos o no Prohibido tú, prohibido yo, prohibido nosotras Prohibidos los dos Y he tratado Olviden Stop Prohibido tú Prohibido yo Prohibidos nosotros Prohibidos los dos Olviden Stop No 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 Pábor no, guerra no, gan no, hay no, vale no, vale no, vale no, vale no, vale no, buis no, traes no, ratatata ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa, por camelos si me miras, razón y piel Difícil mezcla, agua y sed Serio problema 1, 2, 3, 4 ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería, si confundo tus caricias, por camelos si me mimas, oh, pasión dile Difícil mezcla Agua y sed Serio problema Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca ¿Qué hacer? Tú lo sabes Conservar Conservar La distancia Renunciar Renunciar A lo natural Y dejar Que el agua no está cerca Que el agua corra No está cerca No está cerca No está cerca No está cerca Pero el agua no está cerca cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca, el agua no está cerca ya Y hay dos días en la vida, para los que no nací, dos momentos en mi vida Que no existen para mí, ciertas cosas en la vida no se hicieron para mí Y hay dos días en la vida, para los que no nací, el primero de esos días Fue cuando te conocí, me atraparon tus mentiras y me enamoré de ti Del camelo de tus risas, de tus ganas de vivir, de la crueldad de tus mentiras Por las que creí morir Y hay dos días en la vida, para los que no nací, dos momentos en mi vida Que no existen para mí, ciertas cosas en la vida no se hicieron para mí Y hay dos días en la vida, para los que no nací El segundo de esos días, fue justo el que te perdí Se fue tu cara bonita, mis ganas de vivir Se acabaron las mentiras, y de todo aprendí Y hay dos días en la vida, para los que no nací Y hay dos días en la vida, para los que no nací, dos momentos en mi vida Que no existen para mí, ciertas cosas en la vida Los hicieron para mí, hay dos días en la vida, para los que no nací Me tragué todo el veneno, el que llevaban tus besos Me empapé del sufrimiento, escondía tu sonrisa Y descubrí que con el tiempo, me perdí todo el respeto Compraste mis sentimientos Y hay dos días en la vida, dos momentos en mi vida Y hay dos días en la vida, que no Dos momentos en mi vida, que no, que no Y hay dos días en la vida, dos momentos en mi vida Dos, que no, que hay dos días en que no A doña Celia Cruz, por siempre nuestro corazón ¡Azuga! Me gustaría contar De cuatro cosas que me gustan Que me da el sol en la cara Que el viento me dé la cara Que la muerte ya vendrá Que la muerte ya vendrá Me gustaría contar De cuatro cosas que me gustan Levantarme y encontrarme Con la vida cara a cara Que la muerte ya vendrá Que la muerte ya vendrá Mamá Ayer pregunté a mi papá Cuando llegué a la casa Y la mamá Y me contestó mi papá Que la mamá ya no está Me gustaría contar Me gustaría contar Y gritar Y gritar dentro del agua Y gritar dentro del agua Que la muerte ya vendrá Que la muerte ya vendrá Que la muerte ya vendrá Mamá Mamá Ayer pregunté a mi papá ¿Y la mamá? ¿Y la mamá dónde está? Mamá Cuando llegué a la casa Y me contestó mi papá Que la mamá ya no está Mamá ¿Y la mamá? 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 Por un beso de la flaca Daría lo que fuera por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera En la vida conocí Mujer igual a la flaca Por al negro de la Habana Tremendísima mulata De libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme de día Dice que esa alambre engaña Y cuando cae la noche Baja a bailar a la tasca Y bailar y bailar Y tomar y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Coge mis sábanas blancas Como dice la canción Recordando las caricias Que me brindo el primer día Y enloquezco de ganas De dormir a su ladito Porque Dios que está flaca A mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Por un beso de ella Ahora que te tengo para mí que el tiempo ya no pasa por aquí Me acuerdo cuántas veces te pedí hacerlo Ahora que estás a un centímetro de mi repaso tu cuerpo Por si hay algo que no vi y pienso en lo que dijiste antes No, no, no te duermas que no hemos acabado Tengo ganas de hacerlo otra vez, no duermo Mejor me quedo esperando el momento de que me pidas volver al juego Luego voy a besarte en los pies, los dedos Y puede que en la boca también imagino como lo vas a querer y espero Espero a que me digas otra vez esa frase que tanto me gusta No te duermas que no hemos acabado Espero a que me digas otra vez esa frase que ya no me asusta No te duermas que a mí me falta un rato Lento se mueve tu corazón Suave escucho tu respiración Cuento cada segundo que paso contigo Tu aliento el momento que sueño tengo Mejor despierto y espero Espero a que me digas otra vez esa frase que tanto me gusta No te duermas que no hemos acabado Espero a que me digas otra vez esa frase que ya no me asusta No te duermas que a mí me falta un rato Espero a que me digas otra vez esa frase que ya no me asusta No te duermas que a mí me falta un rato No te duermas que a mí me falta una frase que ya no me asusta Dije cosas sin sentido, cosas de las que me arrepiento Dije cosas sin motivo, cosas que en realidad no siento Quería quedar contigo y demostrarte mi arrepentimiento Arreglar lo sucedido, pero es que nunca encontré el momento Ego, miedo, orgullo, inseguro por todo lo que pasó Dije cosas que maldigo, fuera de lugar, fuera de tiempo Cosas que me han confundido, por las que han podido pedir perdón Quise darme por vencido, pero se me fue la voz Tú me hacías sonreír Tú me hacías sonreír Quiero, espero, muero por besarte y que me quieras otra vez Volver a empezar de cero, mostrarte quién soy y conocerte Si la vida fuera un sueño, soñaría contigo para siempre Quería arreglar contigo, pero me faltó la voz Tú me hacías sonreír 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 Leyes y reglas que algún día aprenderé Tengo una legión de asignaturas pendientes Que cada mes de septiembre vuelva a suspender Miles de nuevos paisajes que no me quiero perder Y otros tantos lugares que quiero conocer Es mejor Si lo que me pasa, me pasa contigo Es mejor Mucho más, mucho mejor, más divertido Tengo un montón de arrugas por reír Unas cuantas promesas que cumplió voy a cumplir Cientos de vidas pasadas, otras tantas por vivir Pocos buenos amigos y alguno que perdí Treinta y seis grados y medio debajo de la piel Muchas puertas por abrir, muchas otras que cerré Un montón de cartas de amor sin remitente Tantas como canciones que un día te regalé Eres mejor Si lo que me pasa, me pasa contigo Eres mejor Mucho más, mucho mejor Mucho más divertido Es mejor si estoy contigo La vida me va mejor Contigo todo tranquilo Más feliz mucho mejor Más feliz mucho mejor Más feliz mi corazón Contigo todo tranquilo Más feliz mucho mejor Más feliz mucho mejor Más feliz mucho mejor Dicen que venimos al mundo a sufrir que la vida es un engaño que si juegas tienes que jugar a ganar que eres lo que tienes y tienes lo que te mereces Vives, ganas, pierdes Dicen que es así Dicen que no queda nada por descubrir que ya está todo inventado que solo hay un camino que hay que seguir que aquí estamos de paso y mejor no tentar a la suerte Suerte, vida, muerte Dicen que es así Y a veces dicen, dicen Dicen y no saben lo que dicen Y a veces dicen, dicen, dicen Y no saben lo que dicen Y he venido a este mundo a vivir La vida es un regalo Y si juego es porque me gusta jugar No soy ni más ni menos Ni sé que es lo que me merezco Siento, vivo, pienso ¿Qué más puedo pedir? Y a veces dicen, dicen, dicen y no saben lo que dicen Y a veces dicen, dicen, dicen y no saben lo que dicen Y a veces dicen que venimos al mundo a sufrir Y a veces dicen que la vida es un engaño Y a veces dicen que juegas Tienes que jugar a ganar Que vivir es un pecado Y a veces dicen que no queda nada por descubrir Que ya está todo inventado Y a veces dicen que solo hay un camino que hay que seguir Que aquí estamos de paso Como una barca de papel Que cuando se moja se hunde Como una manzana que al morder La cabeza me confunde Como una veleta que se mueve Y al viento no obedece Me gusta como eres Como una balanza que mide el tiempo La soledad y el silencio Como un agujero en el cielo Por donde se van los sueños Como esa cesta que tanto cuesta llenar Y que se vacía el momento Me gusta como eres Como una herida en el corazón Que no me duele Me gusta como eres Como una ventana que al cerrar Deja correr el aire Una niña, una madre, una mujer en mi vida Música Como esa nube cargada de agua que moja la tierra seca Como la manta que me protege cuando el invierno llega Como la vela que se prende que me rescata de la oscuridad Me gusta como eres Como la calle que siempre me lleva a ese sitio al que quiero llegar Como ese bar en la carretera en el que me paro a descansar Como la península sin bandera en la que me siento libre Me gusta como eres Como una herida en el corazón que no me duele Me gusta como eres Como una ventana que al cerrar nunca correr el aire Una niña, una madre, una mujer en mi vida Como una herida en el corazón que no me duele Me gusta como eres Como una ventana que al cerrar deja correr el aire Una niña, una madre, una mujer en mi vida Como una barca de papel que cuando se moja se hunde Como una manzana que al morder la cabeza me confunde Como una veleta que se mueve Y al viento no obedece Soy incompleto, incompleto, incompleto por amor La costilla que me falta La costilla que me falta, huelga de tu corazón Seguro, inseguro, media persona en el mundo Un amante incompleto Cada vez que te deseo Soy un completo, incompleto Si me giro y no te veo Como una persona a medias Sabes a qué me refiero Soy un acorde incompleto, menor y desafinado Me va persiguiendo notas Me va persiguiendo notas Sin lograr una canción Un rosal sin hojas secas Un perfume sin olor La película de cine Sin final en el guion Soy un completo, incompleto Si me giro y no te veo Si me giro y no te veo Como una persona a medias Sabes a qué me refiero Soy un completo, incompleto Si me giro y no te veo Como una persona a medias Sabes a qué me refiero 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 Soy un completo, incompleto Si me para el corazón Si me giro y no te veo Sabes a qué me refiero Seguro, inseguro Media persona en el mundo Un amante incompleto Sin ti en mi corazón 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 Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Había sido sin dudarlo la más bella Como ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma Y es que el cariño que te tengo se paga con dinero Como decirte que sin ti muero y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella Entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Había sido sin dudarlo la más bella No me sonrojo si te digo que te quiero Había sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento No me sonrojo si te digo que te quiero Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y no me sonrojo si te quiero La cosa va mal, la vida le pesa Que vivir así ya no le interesa Que seguir así no vale la pena Se perdió el amor, se acabó la fiesta Ya no anda el motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final El futuro no existe por eso yo digo Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad cuando no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde y que habla y no miente Bonita la amistad, bonita la gente por eso yo digo Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Bonito, todo me parece bonito La mar, la mañana, la casa, la samba, la tierra La paz y la vida que pasa bonito Todo me parece bonito Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda Tu cara, tus ganas, el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende que tiene y que da Bonito, corte, bonito, pere, bonita La ropa, bonito, jose Bonita la brisa que no tiene prisa Bonita este día, respira, respira Bonita la gente cuando esté verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive presente Bonita la gente que es tu voz no está bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va, cuando te va bonito Que bonito que te va, na, 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 na Que bonito que se está, cuando se está bonito Que bonito que se está, na, 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 na Que bonito que se está, cuando se está bonito Que bonito que se está Que bonito que se está, cuando se está bonito Que bonito que se está, cuando se está bonito Que bonito que se está, cuando se está bonito Que bonito que se está, cuando se está bonito Que bonito que se está, cuando se está, cuando se está bonito Ví pasar la vida entera por delante de mí Cargada de razones buenas para estar contento, para ser feliz Pero estaba tan jodido que me gritó yep y no me moví Tirado en el sofá de casa no encontré motivos Yep, 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 yep Yep, 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 yep Vivía con poco, nada me faltaba Tenía bastante lo demás que más me daba Y sin saber qué me ocurría Perdí las ganas de seguir, de perdurar, de sonreír Volvió a pasar la vida y esta vez respondí Me puse en primera fila y al escuchar yep, por fin entendí Que me sobraban los motivos para estar contento, para ser feliz Y de nuevo aposté por la vida a pesar de todo Claro que sí Gritaba la vida por verme así Gritaba tan alto que comprendí Que el mundo estaba hecho para mí La vida sigue La vida sigue La vida sigue, claro que sí La vida sigue Te quiero Te quiero Aunque parezca que me olvide Aunque creas que no es cierto Eso es lo que siento Me gusta pensar que me gustas Saber que te quiero Qué bueno, qué bueno Me gusta ser el dueño de tus celos Despertarme y darme cuenta De lo mucho que te quiero Quererte Quererte no es bastante Quererte es no entenderte Que te siga queriendo Quererte Quererte es acordarme Quererte es merecerte Más de lo que te merezco Me gusta pensar que me gustas Saber que te quiero Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Me gusta ser el dueño de tus celos Despertarme y darme cuenta De lo mucho que te quiero Te tengo, te pierdo Te tengo, te pierdo Te agarro, te suelto Te agarro, te suelto Te vas y te espero Te busco, te encuentro Te acercas, me alejo Te escucho, te cuento Te compro, te vendo Te compro, te vendo Te amo, te quiero Te dejas, me dejo Me besas, te muerdo Te amo, te vuelo Qué bueno, qué bueno Te pido, te ofrezco Te amo, te miento Te abrazo, te aprieto Me duermo, me duermo Me duermo, te sueño Qué bueno, qué bueno Te quiero Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Oh, oh, oh Las palomas que anidan en mi ventana, mi compañía, cada vez que tú te vas, cada vez que tú te vas. Oh, 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 oh Déjame vivir libre, libre como el aire. Me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas y volverás a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre como el aire. Déjame vivir libre, era mi manera. Y volver a respirar de ese aire que me vuelve a la vida. Era mi manera. Ver a mi manera. Y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre como el aire. Y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre como el aire. Libre, libre como el aire. Libre, libre como el aire. Y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre como el aire. Libre, libre como el aire. ¡A vida! Amén. Amén. Te di mi alma, y tú tus besos, y ese veneno, defecto lento, te miro y tiemblo, te miro y tiemblo, te miro y tiemblo. Te miro y tiemblo, te miro y tiemblo. Amén. 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 Sé que no soy lo que prometí, lo que de mí esperan, pero voy a dar lo mejor y volver para siempre. Pero a mi manera, hoy no sé muy bien quién soy. Hoy no encuentro la manera, hoy no sé a dónde voy. Hoy no soy el que quisiera, pero voy a dar lo mejor y volver a tu mundo, pero a mi manera. Volver a ser como ayer, con mis más y mis menos, con mi forma de ser. Cuando todo era un sueño y la vida un misterio que había que resolver, no sé qué sucedió, pero todo eso cambió la vida. Ya no es un sueño, aún no he resuelto el misterio. Hoy no soy lo que quiero ser, el mismo de antes, lo que fui ayer. Hoy no sé muy bien quién soy, hoy no encuentro la manera. Hoy no sé a dónde voy, hoy no soy el que quisiera. Hoy me siento un problema, un cero a la izquierda, hoy no soy yo. Hoy no sé a dónde voy, hoy no soy yo. Hoy no sé a dónde voy, hoy no soy yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.